Hola, hola, hola ¿Qué onda carnal? Bueno, así es como queda, después de una tormenta Dos días Dos días de tormenta, y todavía continúa Sí, todavía dos días más Los coches están enterrados, ahí hay un enterrado ya Chequen Un auto enterrado Una máquina para limpiar ¡Ya no te hagas pendejo! ¡Apúrate! O de su pinche madre No, si estuvo cabrón 30 centímetros de tiro Cayeron más de 30 32 ¡Ay, güey! ¡Qué tanto! Otro carro enterrado ¡Mira! Tu derecha ¡Oh, Dios mío! ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Se la mencho! ¡La menma! ¡Uy! ¡Se la menma! Bueno, esos, este... Esos postes amarillos pequeñitos ¡Ah, chingán! No se ven por aquí, a ver Bueno, más adelante Creo que no se distinguen Creo que no se distinguen Bueno, otro día les explico de qué se trata esa cosa La red Sigamos, sigamos Esta sí fue tormenta Esta se supone que es la banqueta Esta se supone que es la banqueta Ese iba a ser nuestro antropo Ya nos lo chingaron ¡Ay, cabrón! ¡Ahí hay un salón! ¡Oh, sí! ¡Ahí hay un salón! ¡Oh, sí! ¡Ahí hay un salón! ¡Jeje! No, son los huellos que no quisieron pagar a la compañía ¡Ah, sí! ¡Pinches macanas! ¡Limpear ellos! Ellos son macanas Una máquina Se cansa ver su gorrito Miren 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 Ahora por acá A ver ¿Por dónde caminamos? ¡Está cabrón! ¡Ay, güey! Todavía estamos en Navidad ¡Jeje! ¡Christmas! ¡Navidad de marzo! ¡Ay! ¡Ahí nos vemos! ¡Despídete, carnal! ¡Dame! ¡Súbete! ¡Que quiero echarle un clavado! ¡Va! ¡Va! ¡Si! ¡Ahí chinga su madre! ¡Ahí hay palos! ¡Ah, chido! ¡Yo también! ¡Va!